Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, un abrazo bien especial para todos ustedes. Les saluda Otoniel Zapata y en esta ocasión les voy a seguir leyendo fracciones del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Somos optimistas. El optimista ve una oportunidad en cada calamidad. El pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Cultivar una actitud mental positiva nos da alas para volar muy alto. Con positividad transformamos las dificultades en oportunidades. Las personas optimistas dan gracias porque las espinas tienen rosas, en lugar de quejarse porque las rosas tienen espinas. Pocos viajeros afrontaron más peligros y problemas que Marco Polo. Él supo del sol inclemente y de la sed, de los riesgos, las amenazas, el cautiverio y la enfermedad. Sin embargo, en la narración de sus viajes se explaya sobre todo lo que despierta su admiración, sin lamentarse por las incomodidades. Las personas felices no son las que no tienen problemas, sino las que hasta de los males sacan buenos frutos. Las personas sin problemas solo están en los cementerios o en los manicomios. apostemos por el optimismo. Adiós al chisme. Cuentan que Alejandro Magno solía taparse un oído con la mano cuando traían quejas contra otra persona. Si le preguntaban por qué lo hacía, daba esta respuesta. El otro oído lo necesito para escuchar al acusado. La maledicencia no existe solo por los que son amigos de hablar mal de los demás. ¿Qué harían los chismosos si no tuvieran auditorio? Muchas religiones naufragan porque hay quienes, en lugar de taparse un oído, se hacen todo orejas para escuchar al que denigra mal de los ausentes. De Santa Teresa de Jesús decían sus amigas que con ella tenían las espaldas seguras, jamás hablaba mal de los demás. En la literatura jidish, los judíos hablan del rabino que pidió a un chismoso espacir todas las plumas de su almohada por las calles. Cuando regresó le exigió que volviera a recogerlas una por una. Algo tan imposible como devolverle la fama a alguien. Muchas gracias.